Vamos a elaborar una tortilla de patatas fritas de bolsa express Porque la vamos a hacer súper rapidísima Para ello tengo aquí cortada cebolla Que la meteremos al microondas para que se quede pochadica, bien blandica Sal, huevos, patatas fritas de bolsa Y aceite Tenemos la cebolla, le vamos a espolvorear un poco de sal Y un poquitín de aceite Solo un poquitín Y ahora con el papel film lo vamos a precintar muy bien Para que en el microondas se cocine con su vapor Lo vamos a meter unos 5 minutos pero iremos mirando a ver cuando la veamos que está ya transparente y blandita Ya estará hecha Después de 5 minutos en el microondas no estaba todavía hecha la cebolla así que lo he metido 4 minutos más Y este es el resultado La reservamos Y aquí tenemos los 4 huevos Les vamos a añadir un poco de sal Y a batir Ya están batidos Ahora le añadimos toda la cebollica Que le dará mucha jugosidad a la tortilla Y a continuación vamos a añadiendo patatas de bolsa Se tienen que empapar bien del huevo Así que las dejamos un poquito así removiendo para que se pongan blanditas Vamos a añadir un poco de sal Un poquito Que se reblandezca Ya tenemos un poco reblandecida la patata Ahora en una sartén hemos puesto un poquito de aceite Y como está ya bien calentico Veis simplemente un poquitín de aceite Añadimos la tortilla Ahora a continuación le damos la vuelta a la tortilla Volvemos a añadir un poco de aceite Y ponemos la tortilla por el otro lado Y listo Gracias a todos los minutos Vamos a añadir un poco de aceite Y ya está listo Y ya está listo Ahora en una sartén Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo como es finica se cuaja enseguida así que ahora ya la vamos a sacar a un plato y ahí tenemos ya nuestra tortilla de patatas fritas de bolsa de bolsa de bolsa de bolsa